No, no, no hay buen pedo Área de invitación Sí, o sea, sí lo vi, güey Fue el funcejo ¿Cómo crees, güey? No, sí, no sé que fue el funcejo, güey Sí fue fresco, ¿no? Sí fue fresco. Ah, cacharon al pinche Chacri. Ven, pendejo. Ya no lave, sale una chupita, güey. ¿Qué haces? Hay que grabar a la vez. Ya estuve suficiente con la primera que estuvieron. Mami, mami. Ya, la verga. No, no, no. Ven, pendejo la pata, pendejo la pata. No, no, no. No lo dices en la vida. No lo dices en la vida. No lo dices, no lo dices en la vida. Sí, es el hombre. Levántate. Ven. No me recuerdo la rancha, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la vaca? Mejor. Qué lindos. ¿Cuánto? Mejor. La verdad, güey. No firme nada yo. ¿Se huye o no? ¿Se huye o no, eh? ¿Se huye o no, eh? ¿Se huye o no, eh? Ya, güey, voltamos al frente. Ya, ya. Lo partidándose para que quieres ver, quieres que grave, güey. Yo grabo, güey. La pentejísima. Yo creo que termine lo que suena esto. Ya, ya. 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 Gracias por ver el video.